Más información www.mesmerism.com Poyito, ya debe de estar arriba, Poyito. Sube más, sube más, Brato, sube, sube. Hey, porque están todos juntos. Sube, sube, sube no. Over here, bring it, bring it, bring it, bring it. Poyito, vente, vente. Go, go, pass it to Frankie, pass it to Frankie. Pass it, pass it. Go, Frankie. Aseguros de los pases, Poyito. Vámonos, mándaselo, hijo. Mándaselo, Frankie. Vente, Frankie. Frankie. Andrew, Andrew. ¿Qué estás haciendo allá? Mira, ¿quién tienes acá? Martín, ¿qué posición estás curando, hijo? Andes, you're out. Quédate acá con él. Quédate acá. Páralo. Pégale. Vámonos. Get up. Send your brother. Jálalo, jálalo. Jálalo, jálalo. Jálalo, jálalo. 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 Keep back. Ethan, go, go, shoot. 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 Go, take it, Ethan. Take it, take it. Ah. Hey. Diana. Don't leave him, go. They always kick it over there. Yeah. Wow. All of them. Vámonos, go. Pass, pass the ball. Pass it, pass it. Pass it. Pásalo. Shoot. Oh. Oh, yes. Hey, Aaron, that was a good pass to Poyito right there. And then he does. Eh? 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 He said, like, see you, what is this? Joseph, juega tu posesión, Joseph. Pámito. Come on, here. Come on. Keep running, keep running. Run, run, run. Run, run, run. Don't play this time. Hey. Joseph, juega tu posesión. Dio. 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 Pámito. Go, Heaten, go, go, go. Get out, get out. Anthony. Dio. Dio. Pámito, pámito. Dio. 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 Pámito, p oly. Ok, Martín, desapártense hijo, acá uno, Frankie, Frankie vente acá hijo, deja nada más apoyito allí Vente Frankie, vente, vente, vente Alex, go Rocky, go, go, go Go, rápido, rápido, manda a la pollito allá, Frankie, corre, 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 corre Corre pollito allí con Frankie, send it out Oye, trascend the poll Mándalo, Brandon, paralo, paralo Oh Oye Mándalo, ahí está Oye Abusado, Martín Pase, toquen el balón Solo paren el balón y toquenlo Mira Bien, acá, acá, mándalo acá, de este lado This way Ay Go, Briana Hey, this way, I need a poll this way Ven acá Go, 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 go ¿Qué haces? Bien, ¿quién está aquí? Frankie Frankie En medio En medio En medio Go, go Híjole Ay 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 Go, go, go! Go! Pase, pase Good job ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guys! ¡Go, Ariten! ¡Over here, over here! ¡Go, Ariten, go! ¡Open up! ¡Ariten, go! ¡Ariten, go! ¡Ariten, go! ¡Ariten, go! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ce pasa! ¡Ariten, go! ¡ listeners! ¡Ariten! ¡Ariten, go! ¡Go, go, go! Go, go Good Take it, take it Adrian I saw Aiden And you at the beach And you too Oh yeah And at the What's that thing again? Good Go Joseph, go, go, go Pass it Joseph Over here, over here Allie con Frankie Allie con Frankie There he is There he is Yes Go, go, go Here, here Frankie Here he is Here he is Frankie 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 Oh no Oh no Yeah Oh 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 C We won We won Let's go Godrian, Godrian, Godrian Let's go Come here Come here Come here Come here Let's go Who is here? Go, go, go Go, go, go Go, go Go, go Go, go Go, go ¿Quién está aquí en la media? ¡Aca! ¡Vamos a recordar! ¡Vamos a recordar! ¡Evidencia! ¡Bravo! ¡Vamos a recordar! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para atrás!